¡Hey! Muy buena gente de YouTube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No se comente el día de este video, pero bienvenido nuevamente al canal. El día de hoy continuamos con Carlos Lann, con nuestra serie de Minecraft. Así que no hay mucho tiempo que perder, vamos a darle de una vez. El día de hoy me gustaría seguir con el techo. Recuerden que el problema con el techo es que es una madera que no tengo mucho aquí cultivada. Planteé un poquito por allá, pero pues de momento no ha crecido ninguno, la verdad. Estamos mal, estamos mal, pero bueno. Me gustaría seguir con la casa, tengo un plan un poco diferente para el tejado. Que, hombre, la tenía pensado diferente. Y ahorita no sé cómo me va a funcionar, si es que me va a funcionar mucho tampoco, la verdad. Pero bueno, es la idea, es la idea de lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Así que a ver cómo sale. Por mientras, saludamos a la gente de Twitch. Ahora sí, queso pa. ¡Hey! ¿Qué sopa, Chucho? ¿Cómo estás, hermano? Con ese arbusto, bueno, sí, con ese arbusto que tiene fecha en la cabeza, la verdad. Se mantiene un... No sé qué estás esperando para cortarse el cabello, en verdad, para late claro. Está muy hardcore. Ok, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer mucho polvo de hueso. Voy a hacer polvo de hueso. Que me hago daño, igual. Me hice doble daño. Bueno, he hecho menos si hubiese saltado normal, de verdad. Qué bobo. Ok, aquí no tengo de eso. Como pueden ver, estoy guardando o segmentando la madera por diferentes partes. Para ustedes saber, tenerla organizada, ya sabe más o menos también el cristal, que lo vamos a empezar a utilizar. Vamos a ir poniendo también ventanas de... Pero más adelante, ahorita, 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 no. Pero más adelante, sí. Así que, pues nada. ¿Cómo vamos a eso por aquí? Vamos a ver si tengo huesos. Me parece que yo he estado consiguiendo huesos. Puede ser que esté en la casa vieja. Puede ser que esté en la casa vieja. Seguimos con la casa vieja. A ver si hay un poco de suerte. Hacemos polvo de hueso. Y con ese polvo de hueso, entonces... Podemos ver si hacemos crecer madera del árbol que necesitamos. Y talamos más rápido, gente. Punta de agua. Pepe agua para cerca de todo el mundo. Para ti en la discoteca. Sushi. ¿Y eso que oye es qué? ¿En qué día es hoy? A ver, ya la cagué. ¿En qué día es hoy? Hoy es miércoles. Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Jueves de qué? Jueves de sandungueo. Diablo. Tremendo. Y nada más tengo seis huesos. Estoy bien en la mierda. ¿Aquí no hay nada? Sí, seis huesos. No, hombre. No. Ah, pero sale bastante. Sale 18. Bastante entre comidas, la verdad. Una puta mierda. Ah, la de chino que sopa. Esa es la que no me estaba dejando dormir. Lo que yo dije. ¿Pero por qué no puedo dormir? Que hay monstruos cerca y tal. Ahí está el monstruo cerca que tenía yo. Pon. Eso ahí. Ya tapamos eso. No. Mira, y se puso justo en la antorcha. Eso es lo que no entiendo. Se quedan de iluminación. Pongo la antorcha justo en el lugar que aparece el mob. Y es que aparece uno ahí. O sea, que locura. Y una pregunta. ¿Qué sopa? Oye, jueves, teteo. 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 Perdón. Se puede ver, lo tiene pasando hambre. Hermano. Hablando claro. La vuelta que se me hace a cortar el cabello. Va a ver así. Echa, hermano. ¿Tú dónde chucha estabas metido? Porque eso no es normal. Tiene que no se corta el cabello, huevado. Desde que inició la pandemia. Una vaina así. Ya demoraste mucho. Esta es la madera que estamos utilizando, me parece a mí, para el techo. Vamos a meterle velocidad a esto. Gente. A ver si nos da brotes también a apenas terminemos. Es que estos árboles no dan mucha madera. ¿Cuánto salió aquí? Solo seis. Es muy poquito lo que sale, pero bueno. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Hay que aprovechar el tiempo al máximo. Hey, chat. A la verga, me bugué. Hoy. ¿Se acuerdan que ayer en stream? Bueno, los tres gatos que estuvieron en el stream de ayer. Jugué World Rally Championship 8. Intenté llegar al top 50 a lo más rápido del mundo. Pues hoy, Bilicero quiso directo y le comenté eso y tal, que va a subir un video. No sé si lo va a ver, pero se lo tomó como bien, pues. Porque le dije, me puse en tus zapatos. Pero él me dijo como parodia. Normal que pensara primero en parodias y tal. Porque, a ver, normalmente es lo primero que piensa uno cuando dicen que te utilicé como inspiración para un video. Lo que sea, es como una parodia divertida y tal. Pero, no sé si lo vaya a llegar a ver. Yo lo tallé en YouTube. Así que puede que le llegue a salir. Ojalá, loco. Estaría chido. Estaría chido. Estaba en la jungla, chucha. George de la jungla, Ferch de la jungla. No veo mucha diferencia. No le veo mucha diferencia. Pero cuando ese man fue conmigo a... ¿Cómo se llama la vaina esta? ¿Qué forma? ¿Cómo le ha pasado? Esa... A... Verga, se me olvidó el nombre. El lugar este todo funable. Que se uno va a comer ahí. Te funan 15 años. ¿Cómo que se llamaba? Dopamina. Él no tenía el pelo así tan largo, sí. No me acuerdo, ahuevado. Verga, que me creció en la cara. Pues, me sirve. Oye, no pinta mal el episodio en todo ese momento. Está saliendo madera más rápido de lo que yo pensaba que iba a salir. Nice. A ver, tuve que recurrir un poco al polvo de hueso. Si es cierto. Pero bueno, era necesario. Llevamos ya 35 de roble... Eh, madera esto. La madera así tal cual. Ya tengo 3 saplings, así que nice. Platamos uno ahí mismo. Donde estaba el otro. Platamos otro aquí mismo donde estaba el otro. Recogemos uno más y platamos aquí mismo donde estaba el otro. Ah, mira, salió otro aquí también. Nice. Vamos bien, chat. Vamos bien. Vamos rápidos. Vamos rápidos. Eso nos gusta. Primeros minutos un poco intensos. Pero ya después de eso. Nice. Hay que sopan Milton. Mardani llegó también. Ah, sí. Mardani también de aquí. ¿Qué onda? Mardani, ¿cómo estás? ¿Cómo me les trata la noche, loco? Ey, yo les voy a decir una vaina. Ayer, Rolo, Mardani y Milton se ganaron mi cariño de una manera diferente. Los manes se quedaron viéndome toda la noche intentando hacer récords que sabían que yo no iba a lograr. Pero los manes estaban ahí. En verdad, mi respeto, loco. Los quiero mucho. Y no querían que cerraran nomás para parquear, loco. Me sentí bien. Me sentí querido. ¡Oh, hombre! Ey, que sopan y eso. Chucha, tenía rato que no estoy allá por aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo culo o qué? ¿Cómo está el trabajo? Bueno, salió bastante madera. Vamos avanzando por mientras que eso crece. Igual ahora que me quede sin madera vengo a buscar los saplings que queden por ahí regados. Yo tuve... O sea, pero cuando estábamos en el rally, no, loco. Antes sí. Antes sí. Hay bucos que estaban. Kira también estaba antes y todo, pero... Gente que se quedó hasta el final. Incluso me pidieron que siguiera en el stream y toda la vaina para parquear. ¿Y esa vaina uno las valora? Tú sabes, uno lo valora. Siente que uno no hace las cosas como por hacerlas, pues, ¿sabes? Que a alguien le importa. Vengo... Vengo... ¿Cómo se llama esta vaina? Filosófico. ¡Qué verga! A ver, porque no quiero perder la subida esa todavía. Mañana vengo con emotes nuevos. Ojo. Ojo, cuidado. Estoy bien, papá, tomándome una vacación y todo. Chazo está bien, de vez en cuando para despejarse y todo. No está mal. En realidad, mi tiempo de despeje debía ser ayer, pero pues no fue así. Y en verdad, he estado trabajando buco. Estoy adelantando la mayor cantidad de videos posible. Porque recuerden que yo les dije que, por cosas de la vida, yo no iba a hacer directos ni el próximo sábado ni el próximo domingo. Estoy trabajando para adelantar todo el contenido posible. Por eso estoy haciendo este Minecraft. Ahora, que es jueves, no es tan usual que un jueves haya Minecraft. Normalmente son el fin de semana. Pero para el fin de semana, quiero hacer otro episodio de Minecraft. Recuerden, este fin de semana sí hay directos. El otro es el que no. La mañana, pasa mañana y tal. Todos esos días sí hay Minecraft, pero los demás no. El otro fin de semana, el fin de semana arriba no. Yo demoro buco, me fui como media hora de qué carrera. Eso se como así. Y yo sé que tú siempre estás. O sea, yo sé que siempre hay gente que deja la view y todo. Y también a esa gente le agradezco buco, en verdad. A esa gente también le agradezco buco. A ver, ¿cómo andamos de madera? Bueno. Es que esta parte de aquí. O sea, yo estaba pensando en hacerla diferente. Estaba pensando en hacer algo como eso de allá. Pero aquí. Entonces, no sé. Yo creo que me va a consumir más madera, pero... No creo que me importe mucho tampoco. Vamos a hacerlo. Yo creo que si mi cabeza sería bien, asumo que quizá no se podría ver bien. No me extrañen nada más. Regresos hasta ahí. Chucha, pero tú te fuiste de vacaciones. ¿A dónde, hermano? La verga hasta diciembre. Yo sé que noviembre acaba de empezar la P. Estamos a 4 de noviembre. Peléalo, símbolo patrio, loco. Vamos. Es hasta aquí, ¿no? Sí. Entonces aquí. Bip, 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 bip. Bip, bip. 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 Salsa. Seguimos construyendo hasta donde dé la madera ahorita. Y después le seguimos dando, gente. Recuerden que esta parte de aquí, con todo y todo, no es todo lo que tengo que hacer. Porque después tengo que ponerle las escaleras para que se vea mejor. Para que tenga más pinta de techo. Porque así se ve muy como sin forma. Entonces, eso es mucho más madera de la que tenemos. Pero bueno, así funciona esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nada. ¿Tú va bien? Sí, sí va bien. Me enredé por un momento ahora. Ojo, le dijeron papacito al apellido. Qué locura. Buena vaina. ¿Y cómo va esa madera ahí atrás? Ay, papá, que he sido más. Yo debería ir a hacer... O sea, voy a hacer esa pausa y voy a hacer esa vaina. Porque en verdad... Eh... Sí me va a tomar tiempo. Así que lo mejor es... Venga, qué waterdrop más lamentable, la verdad. De los peores waterdrops que he hecho en mi vida. No quiero esa semilla, la cogiste. Pa, 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 pa. No me voy a quitar esto también para asegurarme que este ya empieza a crecer. Voy a quitar esto también para asegurarme que este también va a crecer. Uy, aquí quedaron y todo. Salsa. Además sale uno más por ahí. No, no sale. Pues ni modo. Mira, esta asada no la necesito ahorita. Cosas como son. Eso es necesario. Ahorita no es. Ponemos uno aquí. ¡Bestia! ¡Qué poco tontón cajeron aquí! Nomás que no se borraron. Ay, qué poco tontón, ¿verdad? No, es un poco tontón, ¿verdad? No, es un poco tontón, ¿verdad? Uno ahí. Uno ahí. Uno ahí. Este se mezcló con el otro y todo, yo creo. Con el video que había, no sé. Creció como raro esa vena. Otro aquí. El esqueleto que no nos vea. Si no lo vemos, no nos vea. Ahí lo vi, que lo puedo ver. Viene el esqueleto de porquería, joder. Ando en mi vida, chucha, espérate. Que me matan. Ay, papas, me diste huesos. Salsa. No sirve esa. ¿Dónde está el creeper que anda por ahí? Yo vivo en creeper y no estoy loco. No me venga a explotar esa porquería ahora, porque chucha. Terrible. A ver, ahora sí ya lo puedo leer. El que tenga tarea bien, ¿qué? ¿Cómo es? Chucha, no sé qué está hablando aquí, Lera. Pero no sé cómo se llama, no sé, ahuevado. A mí me vio a normal, bro. Solo lejos de la pista por un rato, cogiendo en una vacación de todos los años, torneo, otros torneos. Es que es eso, ahuevado. Mira, por eso es que yo no me metí en un equipo. A mí me chateó una persona en estos días proplay, invitándome a un equipo en Gran Turismo. Y en verdad yo no le respondí, porque chucha, yo honestamente ahorita no estoy para equipo. O sea, la única manera que yo me metiera en un equipo sería, y te lo digo porque Pityuay, chucha, en verdad, los manes son chéveres, he podido compartir con ellos y todo, pero no me metería a correr torneos siempre. Porque yo siempre, yo se lo dije a Rubén y a Steve cuando tuve la reunión con ellos la vez pasada, chucha, en verdad, yo no acepto responsabilidades que yo sé que yo no puedo cumplir. O sea, yo jamás te voy a decir que yo te iba a hacerte una vaina y de la nada y que no, ya no. Si yo te doy mi palabra para algo es porque yo voy a cumplir con ese algo y a mí no me gusta, queda mal. Entonces la carrera, chucha, parece tontería, pero a la misma vez no lo es. Es una responsabilidad, o sea, hay gente que dedica su tiempo para organizar vaina fecha tras fecha y todo, y cuando hay ausencias eso se nota y vale cebo, pues porque chucha, tú como organizador lo que quieres es un evento que por lo menos, el mínimo de gente que puede estar a este, pues. Y ya si te empiezan a fue el día, saben, a chucha, a 60 en pinga, lo que. O sea, yo no sé, no me meto en torneos por eso. Y porque en verano quiero practicar, o sea, yo mismo me metía en la guía de practicar en World Rally Championship 8 y he estado como 5 horas de juego o 6 horas de juego, una vaina, mentira, tengo más. Pero es de pituita, chucha, chucha, no sabía, no sabía, no sabía, pida. Eh, en verdad esa gente me cae chévere, güey, he tenido la oportunidad de hablar con varios ahí porque en el torneo que hicimos ahí en Panamá Racing Simulators, tuve la oportunidad de conocer a varios o de ver a varios de lejos, por lo menos a Afro, es uno que siempre está por ahí en la pista, que él corre karting también y vaina. Y, chucha, tan cool, pues, es gente cool, pero yo no me meto en torneos así nada más por eso, porque uno, no tengo tiempo para practicar y vale verga que yo me meto ahí que en un torneo y cuando tú vas a ver tu tiempo ahí que es dos segundos más lento que el man que está delante de tu vida, chucha, saben, vale verga, güey, yo no soy muy bueno en Gran Turismo, en otros juegos más o menos, pero en Gran Turismo, chucha, yo no estoy a nivel de ustedes jamás, todos, todos me pasan por encima, todos, así que, chucha, no sé, creo que por eso también dije como que, ellos nunca, que chucha tú ese aquí adentro, la P, pero que locura, que locura, tú no me habías hecho nada de verdad, pero bueno, van justo, chucha, sigan apareciendo mobs aquí, es que tiene empezando a poner techo, así que se va la iluminación, suave, 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 ahí, con un poco de luz, por adentro de la chanta y más que dejan aparecer esa estupidez aquí, y abajo creo que también hay, míralo ahí, tú que haces ahí, para en una fucking antorcha, chucha, o algo me cabrea esta vaina de Minecraft, la pel, man, para encima de la antorcha, y que, aparecía aquí porque sí, ah, güey, odio Minecraft por eso, a ver, pero bueno, en fin, ya retomando, entonces ya se tema los torneos es lo que tiene, güey, ey, que sopa wonder, perdón, no te había visto, loco, estaba ahí expresando los comentarios y bueno, no me di cuenta, mala mía, a ver, vamos a hacer más madera, ah, tenemos suficientes, creo que ahorita tenemos suficientes, voy a tener que cambiar la escalera esta porque esta escalera ya no sirve, lo suyo en realidad se sube como por acá, pero bueno, vamos a formar la ponchera, pues, Checo queda en el podio este fin, aunque yo tenía pensado jugar una carrera F1 en México con Checo y ahí da mi predicción, mira, mi podio es Max Hamilton Checo, ese es mi podio, me encantaría poner a Checo segundo, me encantaría poner a Checo ganando, pero es que tengo que ser un poco objetivo, ahora, las veces que Checo está muy ahí, son por cosas externas o no sea, me encantaría ver a Checo ganando la carrera, me encantaría, pero no sé si eso es algo que puede pasar este fin de semana, me encantaría con locura, de verdad, te veo que queda en el podio, ojalá y sea así, no soy el que sale en la vaina, y conociéndome ya sale al pobre Checo, la fe, pobre Checo, pere, borré el mensaje de chino, que puse la huevada esta hora, no, te estoy ignorando, mentira, me cambié el nombre de Watson después de como Abril Omar Zolli, es que ustedes a veces comentan una cosa y no es relajo, o que se ofende cuando uno no lo lee, pero es que también a veces ponen unas vainas, que yo no sé qué comentario te están esperando recibir por parte mía, loco, o por cualquier streamer, que hermano, que tú quieres que yo te diga que te cambiaste, de que te cambiaste el nombre, felicidades, no, huevado, que quiere de mí, chucha, suéltame, chamadre, terrible, 1, Verstappen, 2, Checo, 3, Norris, chucha, me encantaría ver a Norris en el podio, es más, en verdad, si queda Norris y Checo en el mismo podio, a mí no puede haber un podio mejor, la única manera de mejorar ese podio sería que tuviera Alonso, la única, y eso es muy de fanboy mío, la verdad, porque es que acabo de poner prácticamente mi top 3 de piloto favorito en el mismo podio, o sea, jodido, es muy jodido, me encantaría, sí, se puede, la verdad es que lo duro, ok, chach, yo creo que van a ir a su opinión para algo, porque yo creo que lo que estoy haciendo aquí, en verdad, no va a quedar bien, o sea, no en todo el tejado, sino en esta parte de acá, ahora les explico para que me digan qué opinan ustedes, porque me estoy dando cuenta que, en verdad, creo que no va a quedar disca al 100% nítido así, ¡Ey, no! Más que no hay mucha, ahora la busco, pan, 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 y va el chino, te estás jugando con fuego, la pez, wea, vivo, que en una vuelta vas a agarrar a alguien mal parado, y ese va a ser tu último mensaje por andar hablando de estupideces, mira, te lo estoy diciendo bien, tranquilo, ok, ¿qué prefieren? Este tejado así, del lateral, e implementar eso mismo por acá, que en realidad casi de la misma manera, en realidad no cambia mucho la cantidad, o que esta parte y la otra si sea, no sería 100% lisa, pero es que no sé cómo implementarla bien, nada, olvídalo, ya me di cuenta, fue un tremendo error, fue un tremendo error, ni responda, ni responda, no sé qué estaba pensando cuando puse el techo así, tenía una idea diferente, pero que en mi mente se veía diferente, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, 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 yo mismo me acabo de dar cuenta de la estupidez, todos los motores Mercedes van abajo aquí, no sé, no sé, porque Honda cambió mucho este año, así que la verdad es que no sabría decirte qué esperar al 100%, pero el motor Honda esta temporada es una cosa completamente diferente, pero completa, no tiene nada de lo que tenía antes el motor Honda, y no sé cómo se ha comportado en esas alturas tan altas, ahora voy a ver y vemos, busca ruptura de motor, no le sorprenda tampoco esa vaina, porque ya de por sí están muchos equipos al límite con componentes y vaina, no te sorprende una locura ahí, todo afocó por la altura, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera y esto fuera, esto aquí, esto aquí y esto acá, y esto fuera también, ya lo voy a dejar hasta ahí entonces, porque ya hasta acá llegó, aquí pondré el cristal, y aquí podría cerrarlo un poco, no sé si pone cristal toda esta parte también, bueno, podría ponerlo todo esto de cristal en verdad, sí, lo voy a poner el cristal, esta parte acá hay que arreglarla todavía, exactamente el mismo procedimiento que hice el otro, lo hay que hacerlo aquí ahora, vamos a hacer eso rapidito, ojalá que se reviente el motor de Hamilton, chucho, ojalá, la verdad me encantaría, cuando Hamilton queda fuera, cuando los Mercedes, los dos quedan fuera de combate, queda una carrera bien loca, mira, si te soy honesto, me gustaría que los dos quedaran fuera, tanto Max como Hamilton y Bottas, y ve quién carajo se sube al podio, que conste, que yo quiero que Max sea campeón del mundo, que después que la gente piense que no, yo quiero que Max sea campeón del mundo, pero quiero que el campeonato quede chuchón, no quiero que se defina, y que en la próxima carrera ya hayan 25 puntos de diferencia, no quiero eso, ¡Ey! ¡Ah, ya la verdad! ¿Qué saca de chucho? Me acabo de dar, me asusté y todo, ¿qué porquería? Bueno, puede estar por aquí, recoge esto, igual hay que recortar, así que nítido, ¿Qué saca de chucha la verdad? Ahí, venga, Ahí, esto aquí, esto va afuera, esto fuera, esto también fuera, esto fuera, y esto fuera. ¿Ustedes saben qué me puse a pensar en estos días? Gente que ve Formula 1, obviamente, por lo que no ven, si les va a valer un poquito más de verga, pero, chaga, ¿no les parece o no sienten que el cambio de reglamentación ahorita vale verga? Porque hemos venido a un dominio de Mercedes muy claro por mucho tiempo, y en verdad, ahorita la media tabla está bastante definida de manera positiva, que ya la diferencia no es tanta, y hemos visto que ha ganado personas como Esteban Ocon, por poner un ejemplo, y que los equipos van a seguir desarrollando para bien, siento yo que los monoplazas, entonces, este cambio de reglamentación, vuelve a que todo sea una lotería, y que ahora puede ganar, o podemos volver a tener un dominio muy claro de alguien, cosa que no quiero, no quiero que otro equipo vuelva a dominar, no sé que sea Fernando Alonso, pero igual está haciendo que vale verga por nivel de espectáculo, ¿sabes? Y la Formula 1 se ha hecho tan popular, en estos últimos años, porque las carreras están brindando espectáculo, las carreras ya volvieron a ser divertidas, ahora supuestamente van a ser divertidas de nuevo, porque los autos tienen menos resistencia de aire, ya no generan tanta turbulencia, y cosas así, pero no sé, bueno, tejado listo, gente, vamos a verlo desde afuera, para ver cómo se ve, y ya, no creo que la F1 tenga dominio, ahorita, actualmente, hay, pero no hay tanto, y no sé, pero siento que el próximo año, que cuando hay cambio de reglamentación, siempre hay un equipo que encuentra algo, y lo explota, y ahí está la prueba, Ferrari lo hizo, lo hizo Red Bull, lo hizo Mercedes, ok, cabe recalcar, antes que alguien diga algo de mi casita, que todavía faltan las escaleras, las escaleras le van a meter un toque diferente, le van a meter un relieve extra, que podríamos empezar a hacer escaleras ya, porque esta madera que queda es para eso, lo que pasa es que no van a salir tantas, entonces voy a quedar muy a medio camino, cosa que no quiero, y bueno, no sé qué tantas creceron allá atrás, pero bueno, vamos a ver cuántas escaleras salen, lo que salen, salieron 44, hablando de Hamilton, Mazepin, exacampión, chucha, tú te imaginas que Hazard, el equipo que del salto queda, con Mazepin y Schumacher, no hombre, no, no creo, no creo, en verdad, fue un buen chiste, ¿qué iba a hacer yo? y entré aquí por algo, y no me acuerdo qué era, ah, buscar piedra, no, aquí no hay piedra, no, en este vaina no tengo piedra, la piedra está en el otro lado, chas madre, otra vez la araña en el puto marco, ah, tremendo, a Norris yo lo veo flojo, ahora mismo veo más a Richard o desde Rusia, no es el mismo, fíjate que en verdad lo que dice Rolo no es tan descabellado, yo tampoco he visto el mismo Norris que vi en un principio, y eso me tiene un poco preocupado, no sé si es que ha tenido mala suerte o que eso va, pero no veo el mismo Lando, no veo al mismo Lando, esta escalera se las voy a poner de afuera, y está anocheciendo, pues aprovechamos, hay madera, ¿creció árboles? creo que no, no ha crecido nada, no puedo dormir, todavía no es lo suficiente de noche como para dormir, está bien Minecraft, que tú me digas, mira, pasa la escalera de aquí, aquí yo quería hacer algo rápido, que voy a cambiar de una vez, pequeño toque estético, vienen los pequeños detalles que valen la pena gente, estos son los pequeños detalles que marcan la diferencia en una casa, que se vea muy plana, para que tenga algo de relieve, vívanla, aquí, ponemos las antorchas, y las ponemos aquí, ¿para poder ponerlas aquí? un poquito, sí, 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 ahí, y vamos a poner una aquí, aquí para que ilumine un poco, y ya está, entonces la idea es poner esto aquí, y eso ya le va a dar un flow diferente a la casa, pero muy diferente, ¿qué cosa es Red Bull? ¿te gusta el Red Bull? actualmente sí, sí, la verdad que sí, ¿a quién no? la pregunta, ¿a quién no le gusta el Red Bull actual? me parece que se comporta muy bien, tiene un muy buen comportamiento el Red Bull actualmente en pista, responde bastante bien, eso tengo que ponerlo hasta aquí, vamos, qué pago, no puedo subir, no sé, ahí, ok, pam, 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 ahora tengo que quitar este escudo de aquí, que no lo veo, ahora sí, un poquitito mejor, mierda, estaba en hacer horrible de poner, me acabo de percatar de eso, no, bueno, que hay aquí mismo, cool, 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 mierda, esto va a ser más complicado de lo que yo esperaba, ahora, voy a hacerlo en verdad hacia adelante, tengo curiosidad de cómo se va a ganar, el año que viene veo bien a McLaren, McLaren ha desarrollado, mira, precisamente por ese equipo, principalmente, es que hice el comentario que me parece lo del cambio de reglamentación, McLaren le tomó mucho tiempo tener un carro realmente o medianamente competitivo, y finalmente lo tienen, entonces, cha, no sea, no sé si el otro año van a ganar, a ser capaces de dar ese, o mantener ese rendimiento durante toda la temporada, o cuánto tiempo le puede tomar a ellos desarrollar, y honestamente, a ver, Richardo ahora sí despertó, porque las cosas como son, ya despertó, pero a mí Richardo no me gustaba en Mercedes McLaren, y siento que todavía no me va a gustar, es que yo nunca voy a ver a Richardo campeón, la verdad, lo siento, me cae muy bien como persona, me parece el mejor piloto a nivel de carisma en la parrilla es Richardo, pero no lo voy a ir haciendo mucho más que eso, la verdad, no lo voy a ir haciendo mucho más que eso, lo siento, fanáticos de Richardo, pero es mi opinión, a ver, vamos a ver cómo se ve la casa, ahora es un poquito más de lejos, que ya tenemos una perspectiva más completa, y ya terminamos este episodio por aquí, ya vamos por la media hora de episodio, vamos a alejar un poquito más para verla bien, ah ven, ya se ve un poco diferente, empieza a tomar como una forma diferente, y esas escaleras hay que poner en cada nivel del curso, cada nivel de la vaina va a seguir subiendo el nivel, entonces se va a ver más detallado, creo y espero yo, habría que, vaya huevado, la madre no puede esquivarla, en el metrics, aquí me gustaría de repente, no sé si de este lado o del otro, hacer un jardín, o bueno, podría ser por toda esta especie de aquí, vale, pero un toquecillo, ustedes saben, ustedes me entienden, ustedes me entienden, la bebida, huevado, que pasó, que bebida, que estás hablando, eso es conmigo, estoy perdido, ah, el Red Bull bebida, no, yo no tomo Red Bull, ni siquiera lo he probado, que es lo peor, en mi vida, en mi vida he probado Red Bull, el antorcho está aquí, y bueno, vamos a ver si crecieron los árboles, si crecieron, pues despedimos el episodio, cogiéndolo, los, los cosos, y si no, pues bueno, F, bueno, ahí hay uno, el futuro de Max depende, de cómo desarrolla el siguiente motor, fuera de Honda, porque ahora está como, está ese motor, pero el motor que viene, lo sigue desarrollando Honda, o sea, en realidad, las dos próximas temporadas, no es Red Bull al 100%, que lo está desarrollando, sigue siendo Honda, en la fábrica de Honda, después, entonces, no mentira, creo que ya es en la fábrica de Red Bull, pero sigue siendo Honda, después, cuando ya sean ellos solos, ya van a tener toda la experiencia, no tienen por qué ir a peor, o no tendría por qué ir a peor, algo que puede pasar, pues a ver, que puede pasar, puede pasar, no te voy a decir que no, pero en la próxima temporada, el motor debe ser, casi igual a este, casi, quién sabe, la verdad, qué es, que es mi coge de árboles, fundada y suelta, me chucho, tu sentimiento de conflade, mírame Greta Tumblr, mamalo, no me entiendo, eso sí es fundable, tremenda estupidez, que acabo de decir, eh, ya voy, me voy, me voy, me voy, gente de YouTube, si les gustó el episodio, un buen like, una buena conversación, acerca de la de Fórmula 1, meditamos también, acerca un poquito, del Simracing, todo fuera de Minecraft, increíble, todo lo que se habló, fue fuera de Minecraft, pero la casa, la casa ya va tomando forma, va tomando forma, faltan un par de detalles, que tengo en mente, todavía agregarle, que, así que calma gente, calma, que ya los conozco, y se, mira, que viene el cabrón este, chucha madre, la roja, no, qué hacía ese man, allá adentro, la pregada, qué hacía ese man, aquí adentro, la pregada, mire de qué manera, de terminar un puto episodio, chucha madre, me cago en mi, puta vida, es que me cago en mi, puta vida, tu prima, tu prima fue la que hizo esto, fue tu prima, hijueputa, madre la pez, qué cabreo, hey, YouTube me fui, ya me fui bravo, y todo, me voy, me voy, chucha madre, la pez, la pez, y, chucha madre, Gracias.